CURNAVAL CURNAVAL Me voy pa' carnaval, me voy a disfrazar, yo me voy a gozar, yo me voy a bailar, me voy a parrandiar, me voy a emborrachar, me voy a vacilar, me voy a enamorar, me voy a currullar, yo me voy a jumar, yo me voy a empolvar. No me voy a empolvar, 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 ay mami, mamacita, 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 mamacita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!